Hola. En esta lección, vamos a echar un vistazo al análisis de la varianza de costos. Incluiremos la variación directa del material, incluida la variación del precio y la variación de la cantidad, la variación directa de la mano de obra, incluida la variación de la tasa y la variación de la eficiencia. Y echaremos un vistazo a la varianza controlable de los gastos generales, y a la variación del volumen de gastos generales fijos. Muy bien, tenemos los datos para el problema aquí arriba. Vamos a tener el costo estándar para un solo producto. Primero está la información dada, y vamos a decir que las unidades. Tenemos las unidades aquí, por supuesto, en términos de materiales directos. Para este caso, tenemos 30 libras 4 a dólar la unidad. Y así, si multiplicamos eso por una sola unidad, entonces serían las 30 libras por 4 dólares cada una, tendríamos un costo directo de material de 120 términos de mano de obra directa. Tenemos 5 horas, 14 dólares la hora. Y por lo tanto, vamos a tener los 5 dólares por 14. Eso nos dará los 70 dólares por unidad de producción de los artículos que estamos produciendo aquí, los gastos generales de la fábrica. Teníamos una porción variable, que es de 5 horas, y la estamos basando en las horas de mano de obra directa. Es por eso que tenemos el 5 todo el camino hacia abajo, por el 8, e incluso la parte fija. Vamos a asignarlo en este caso de la misma manera, en términos de los 5, las 5 horas de salario por hora, y vamos a asignar los 10 dólares en este caso. Así que ese va a ser nuestro costo estándar para un solo producto. Si sumamos esto, voy a igualar una función SAM y sumar los 120 hasta los 50, y eso es lo que tenemos hasta ahora. Ese va a ser el 280 muy bien. Entonces tenemos la otra información que se nos va a dar dentro del problema, tenemos la información del presupuesto flexible, así que vamos a ver la variación del costo. Para ello, queremos verlo en términos de un presupuesto flexible, es decir, si producimos más o menos de lo que pensábamos, vamos a ajustar nuestro presupuesto para pensar en lo que esperaríamos que sucediera a ese nivel de producción. Así que vamos a hablar de la capacidad aquí, lo que significa que, ya sabes, si podemos maximizar la capacidad, eso sería el 100% si estamos al 74% de la capacidad que podríamos hacer, entonces estos son los resultados que esperaríamos que sucedieran. Entonces, si estuviéramos al 70% de nuestra capacidad, tenemos la producción en unidades de 42.000, que es la cantidad de unidades que produciríamos. Recuerde, estos datos de aquí arriba son cuánto va a costar una sola unidad. Así que ten en cuenta esos dos. Tenemos el horario de trabajo directo estándar. Por lo tanto, este sería el número de horas que esperaríamos al 70% de la capacidad. Y luego tenemos los gastos generales presupuestados. Tenemos los gastos generales fijos de fábrica, y los gastos generales variables de fábrica al 70%, igual para el 80%, igual para el 90%, esa va a ser la flexibilidad del presupuesto. Va a cambiar. Tendremos diferentes expectativas basadas en diferentes salidas, diferentes producciones de salidas. Ahora vamos a comparar eso, por supuesto, con lo que realmente sucede. Así que ahora vamos a decir, bueno, bueno, lo que realmente sucedió, y luego vamos a hacer nuestro presupuesto flexible para reflejar lo que creemos que debería suceder en la capacidad de producción real, que en este caso es el 90%. Así que ten en cuenta que esta área es lo que realmente estamos viendo. Voy a seguir adelante y resaltar que estamos mirando que estamos mirando aquí, porque ahora sabemos lo que realmente sucedió, y estábamos al 90% de nuestra capacidad. Por lo tanto, no vamos a comparar lo que realmente sucedió al 90% de su capacidad con un presupuesto basado en algo que no sea el 90% que, si se sabe antes del periodo de tiempo, sabríamos exactamente qué, cuál era la capacidad. Entonces, con una capacidad del 90%, eso es lo que realmente sucedió en comparación con la información presupuestada, lo que podría haber sucedido. Y la información presupuestada por unidad, luego tenemos las unidades producidas. Sabemos que en este momento lo que realmente sucedió, y que en realidad se alinea perfectamente con lo que pensábamos que se iba a producir, en este caso, a esa capacidad, al 90% de su capacidad. Y luego tenemos las horas de trabajo directo reales aquí, que son 260, 5000, y eso es diferente de lo que pensaríamos que tienen. Habría ocurrido al 90% de su capacidad según nuestro presupuesto flexible. Muy bien. Primero vamos a echar un vistazo a los costos estándar asignados. Así que tenemos los costos estándar asignados aquí. Ahora, los materiales directos son un poco complicados, así que estamos viendo unidades aquí. Así que los materiales directos, vamos a decir, si digo esto, es igual a 1, lo siento, las 30 unidades de materiales directos por lo que creemos que vamos a producir en términos de unidades, la 54.000, así es como básicamente estamos llegando a este número aquí. ¿Qué creemos que va a pasar? Bueno, toma 30 libras y vamos a hacer 54.000 unidades. Y el costo unitario va a ser igual a estos 4, los 4 que están ahí. Y si multiplicamos eso, entonces vamos a tener 1,002 de 60.000 libras por 4 dólares por libra. Y eso nos dará los 6,480,000 en términos de mano de obra directa. Lo que pensábamos que iba a suceder iba a estar justo ahí el 207, y noten que no estamos haciendo ninguna conversión por la diferencia en el número de horas, porque tenemos esto a plena capacidad aquí. Así que lo estamos haciendo a plena capacidad. De eso es de lo que se hace nuestra estimación. Y estamos diciendo aquí que estamos teniendo. La tarifa es de 14 dólares, por lo que 14 dólares es la tarifa. Voy a decir que esto es igual a estos 14 dólares y luego vamos a multiplicar eso. Así que vamos a tener los 270,000 veces los 14 dólares y tenemos los 3,780,000, y luego tenemos los gastos generales de fábrica. Vamos a basar los gastos generales de la fábrica en las mismas horas, porque así es como estamos basando los gastos generales de la fábrica. Así que eso es básicamente ir a los mismos 270 y vamos a decir la tasa. Solo voy a combinar la tasa aquí. Entonces, entre la variable y la corrección, lo distribuimos. Así que vamos a decir que son los 18, los 10 y los 8, y vamos a multiplicar eso. Eso es 270 por lo que es 18, lo que significa que son los 4,860,000. Bien, comparemos eso con los costos reales incurridos. Esto se va a dar, ¿verdad? Esto es lo que realmente sucedió. Así que en realidad teníamos esta cantidad de unidades en comparación con el presupuesto de tantas unidades al 90% de su capacidad. En realidad teníamos 410, por costo unitario en términos de mano de obra directa, en comparación con 4, que es lo que presupuestamos para que sucediera. Y aquí va a estar esa multiplicación. Y luego, en términos de mano de obra directa, en realidad teníamos 265 en comparación con los 270 y en realidad teníamos 1,375, por hora en lugar de 14. Y entonces, si multiplicamos eso, tenemos esto, y luego el total de gastos generales de fábrica para los costos generales de fábrica, tenemos esto, y luego la parte variable aquí. Por lo tanto, si tomáramos el estándar diferente, la diferencia entre estos números, esto es lo que realmente sucedió, menos lo que el presupuesto iba a suceder con los costos estándar. Y esa sería nuestra diferencia aquí. Ahora bien, el problema es que esa diferencia no tiene en cuenta los dos componentes que están en los materiales directos. Uno es el hecho de que hay esta diferencia en el costo por unidad que pagamos, en este caso, más de lo que pensábamos que iba a suceder, y el otro es esta diferencia en términos de cuántas unidades usamos. Entonces, cuando queremos profundizar, ¿cómo lo estamos haciendo? Necesitamos desglosar esta diferencia total para que la veamos en una línea, entre esas dos cosas. Tenemos que decir, está bien, desperdiciamos material o pagamos más por el material de lo que pensábamos que íbamos a pagar. Así que vamos a tener lo mismo para la mano de obra directa. Va a ser esto menos esto. Y nosotros tenemos el mismo tipo de idea. Tenemos esta diferencia total. Pero hay dos cosas que podrían suceder. 1. Hay una diferencia entre la tarifa, la tarifa promedio que pagamos por el trabajo, y hay una diferencia en términos de cuánto trabajo se hizo. Entonces, ¿qué pasa si el trabajo está por debajo o por terminar? La pregunta es, bueno, ¿le pagamos a la gente más o menos de lo que pensábamos? ¿O la gente trabajaba más o menos horas de las que pensábamos? ¿Éramos eficientes con las horas o con la paga? Ya sabes, ¿de qué lado estamos aquí, en la fábrica de arriba? Voy a agregar estos dos. Así que voy a decir que esto es igual. Voy a decir paréntesis. Esto más esto, corchetes menos la sobrecarga de fábrica aquí, porque esos, se combinan en este lado, y luego tenemos nuestra diferencia allí. Y obviamente se ve un poco gracioso porque combino estos, pero voy a seguir adelante y resumir esto aquí abajo. Es igual a la suma de estos tres elementos allí. Así que esas son nuestras diferencias totales entre lo que realmente sucedió, y lo que es el estándar. Así que ahora vamos a desglosar estas diferencias en sus componentes. Vamos a empezar por el material directo. Así que voy a seguir adelante, y voy a seguir adelante y resaltar eso. Voy a resaltar esto y hacerlo verde. Vamos a ver eso y recordar, hay dos piezas que podrían ser el factor de ruptura de eso. Una es que hay una diferencia en el costo por unidad, y dos, hay una diferencia en términos de las unidades que se usaron. Vamos a tratar de profundizar en ellos, y ver dónde está la diferencia real primero. Vamos a llegar a estos mismos números. Voy a tener este número y este número, voy a recalcular esto. Voy a hacer que esto sea verde. Verás más o menos por qué. Y entonces voy a decir que este número es que es que vamos a recalcularlo, la cantidad real. Eso es lo que representa ACK. Lo verás muchas veces el precio real. Así que estamos multiplicando esto, lo mismo que hicimos aquí. Y si multiplicamos esos dos, obtenemos este número por este número, y eso está en la celda equivocada. Va a ser este número por este número. Y entonces todo lo que hicimos fue recalcular este número en nuestro tipo de formato pictórico, y luego aquí haremos lo mismo. De este lado, vamos a decir, está bien, estos son los costos estándar. Vamos a decir que para los materiales, tenemos esta cantidad, y luego el precio estándar, FP, precio estándar es el 4. Y vamos a recalcular esto, y vamos a decir que esto es igual a la cantidad estándar por el precio estándar. Y acabamos de recalcular este artículo. Entonces, si restáramos esos dos, lo que hice aquí, tendríamos el mismo número aquí. Así que simplemente recalculamos. Esos son los mismos lugares para comenzar. Pero ahora vamos a tratar de desglosarlos, y vamos a hacer un cálculo diferente. Vamos a tener la cantidad real aquí, así que es la misma cantidad real que teníamos aquí, pero ahora vamos a multiplicar eso por el precio estándar. Así que estamos multiplicando eso por el estándar, e. Precio aquí. Entonces, si miramos estos cuatro elementos aquí, básicamente estamos calculando estos cuatro elementos. Vamos a multiplicar estos dos y luego el otro, los otros dos de allá, y estos cuatro elementos. Observe que la cantidad es la misma. Mantenemos la misma cantidad en ambos cálculos. Lo que difiere es el precio real y el precio estándar. Así que básicamente estamos tratando de reducir la variación del precio. Lo que difiere es el precio, y estamos usando la cantidad real para hacer este cálculo. Entonces, si multiplicamos esto, estamos tomando la cantidad real por el precio estándar, y obtenemos este número aquí. Ahora, si tenemos el ahora real, si miramos las cosas que son diferentes, que es el precio estándar y el precio real, esperaríamos que lo que realmente sucedió sea más bajo de lo que sucedió. Entonces, el resto esto, esperaría que, básicamente, este número fuera mayor que este número. No es que sea una diferencia desfavorable, lo cual tiene sentido, porque este número es mayor. Pagamos más por unidad de lo que presupuestamos para pagar. Bien, ahora vamos a hacer eso. Eso es lo que vamos a hacer. Así que esa es la variación de precios. Ese es el primer tiempo. Ahora vamos a hacer la variación de cantidad. Voy a desresaltar estos, y voy a desenmascarar, y básicamente estamos mirando a 1,234, de este lado ahora. Así que ahora estamos comparando estos dos cálculos, la cantidad, la cantidad real por el precio estándar, la cantidad estándar por el precio estándar. Así que fíjate en lo que hay de diferente, entre estos dos. El precio estándar es el mismo. Lo que diferencia es la cantidad. La cantidad es lo que estamos diferenciando entre estos dos. Así que ya hemos hecho estos dos cálculos. Así que ahí están los dos cálculos, y entre las cosas que son diferentes, aquí está la cantidad estándar, aquí está la cantidad real. Ahora esperaríamos que la cantidad real que usamos sea menor. Eso significaría que lo hicimos, que fuimos más eficientes de lo que pensábamos, y ese es el caso aquí. Este este es menos. Por lo tanto, si restamos esto, vamos a decir este número menos este número, va a ser una diferencia positiva, una diferencia favorable aquí. Y ahora, si tomamos la diferencia total, voy a decir este número que es desfavorable, más este número que es favorable, que vuelve a nuestra diferencia total aquí. Así que aquí está nuestra diferencia total. Básicamente, desglosamos esa diferencia total a lo que creemos que es la diferencia debida a la variación del precio. La diferencia en el precio y la variación de la cantidad, la diferencia en la cantidad aquí, y eso es lo que va a ser la ruptura. Así es como se ve esa ruptura. Ahora, si lo miramos en términos de una tabla, y ponemos estos números en una tabla, la varianza directa del precio de los materiales, ese es el número que calculamos aquí, y es desfavorable, y luego la variación directa de la cantidad de materiales es este número aquí, y es favorable. Y luego, si sumamos esos dos, o es un problema de resta, pero estamos agregando un Excel, tenemos una diferencia desfavorable total. Así que es una diferencia totalmente desfavorable, pero toda la diferencia que es desfavorable parece deberse al precio, no a la eficiencia, donde en realidad lo hicimos mejor de lo que hubiéramos esperado. Así que...